¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Ponga lo que ponga el título y la miniatura, hoy vamos a hablar de toda la actualidad del Real Sporting de Gijón. Desde abonos, camisetes, gira mexicana, fichajes, que si tenemos a peña con el pasaporte que no lo dejen entrar en México, que si nos echen de vuelta para España, vamos a hablar un poco de todo. Así que, si os molesta y formatín, ya sabéis, quiero unos cuantos me gusta, a ver si podemos empezar a pasar de los mil me gusta. Si la ilusión del verano os va llenando por dentro, que estáis ahí tirando la pasta fuertemente ya en abonos a lo esquizofrénico, aunque os hayan metido la tremenda puñalada aquí en les costillas, os da exactamente igual. Valoraremos todo eso y muchas más cosas en este vídeo. ¡Vamos pa'lante! Bueno y como siempre, gracias por ver, por comentar, participar, seguidme en redes, etc. Por orden, vamos a empezar hablando de les camisetes, de les equipaciones de la temporada 23-24 que ya fueron, pues, mostráis, ¿de acuerdo? Ya visteis que la primera se filtró en redes sociales, que, bueno, luego hicieron el announce en el acuario, todo muy guapo, metiéndolo en una pecera, no entiendo muy bien cuál es el significado de coger una camiseta y meterla en una pecera, pero el marketing de esta nueva era, pues, escucha, para los que somos de Cianyu, de Yangreu, así, pues, como que no lo sabemos, no lo entendemos muy bien, tampoco nos quisieron dar ahí referencias en plan de no, porque esto significa el hundimiento del Sporting o, bueno, básicamente, pues, en honor a los guajinos del submarino este, a los ricos que el submarino se los comprimió ahí, los de Jocho es una mierda, no sabemos a qué se referían, pero, bueno, en cualquier caso, ahí tuvo la presentación, hablando puramente de la camiseta, pues, de una camiseta normal, ¿vale? Una camiseta del Sporting, primera equipación, del tipo simple, ¿vale? Sin complicarse, sin que los jodan, líneas rojas y blanques, normales, cuello reondo, chill, puede gustar más, puede gustar menos, pero para una primera equipación, yo creo que, pues, no está mal. La espalda, eso sí, y el Isaac, a mí, pues, por ejemplo, me molaría que fuese todo Uga Rayes, pero no puede ser. ¿Cuál era la novedad? Pues el pantalón, el pantalón de blanco, y eso sí que, pues, y da un toque diferente. Viendo la equipación entera, queda guay, habrá que ver también cómo se ve sobre el campo, todos los jugadores, incluso sobre la tele, cuando los veamos fuera de casa, pues, a ver cómo se ve y a ver cómo luz, pero a priori, a mí, la primera equipación me mola, ¿vale? Una equipación que me gusta, no sé qué opinarás tú, a mí me gusta, eso sí, 80 mangos, y luego ya de ahí para arriba, si quieres poner nombre, dorsal, etcétera, ¿vale? O sea, que a valorar, a valorar, sí que es cierto que si es abonado, dependiendo del nivel de abono que seas y tal, pues, vas a tener unos descuentos, pero, 80 mangos, ¿eh? Para la gente mortal. Segunda equipación, aquí ya tenemos un toque un poco, pues, diferente, un poco, ¿eh? Ahí trasgresor, ¿eh? Rompiendo los moldes. Una camiseta, pues, como digamos, con cuatro zones, blanques, verdes, rayuques fines, una equipación, pues, diferente. Yo ya sabéis que siempre, o en los vídeos que hablamos de equipaciones, siempre os digo lo mismo. Personalmente, la primera, que sea un poquitín más conservadora, sin falta de que sea súper conservadora, pero que se identifique al equipo, ¿vale? Que se sepa de qué equipo oye, por ejemplo, la del Atlético de Madrid del año pasado, que eran así como, pues, les rayo estos curcies, era una puta basura increíble, pero que se sepa del equipo que oye. Luego ya, si quieres meter y toco, es, yo que sé, pues, el cuello redondo, el cuello levantado, el cuello de pico, o aquí, manga entera, lisa, no sé, cosines así, eso ya me da exactamente igual. Pero bueno, la primera, que se identifique el equipo, y la segunda, ya que hagan lo que quieran, ¿vale? Lo que os salga de los santos cojones. Y en este caso, pues, sacaron una equipación blanquiverde, cuadra o línea fina. No tiene ningún tipo de lógica, ni de sentido, ni de relación histórica que yo sepa con el Sporting de Gijón. Por poner ahí un pero, el escudo lo ponen negro, lo decoloren. A mí eso sí que personalmente me parece una pija, porque tú ahí pones el escudo normal, y va a lucir más, va a resaltar ahí el rojiblanco del escudo, va a quedar más potente. Pero, repito, son cosas de marketing que, de nuevo, aquí para los de la cuenca del Nalón, que no tenemos ni puta idea de nada, pues, no lo sabemos interpretar, y hielo que hay. Lo mismo, también el precio, 80 mangos, la publicidad en ambos casos, pues, hielo de Jalisco. Sí que es verdad que, en la segunda equipación, estos años, pues, venía siendo Gijón, porque Integra Energía cedía el, digamos, el pecho a Gijón. También teníamos esa parte que era exclusiva de Integra Energía, para los que sabonaben, etcétera. Esta ocasión, pues, podéis comprar estoes, no hay ningún tipo de problema. Si os apetece, pues, vais, compráis, gastáis hay pasta, 80 mangos también. Si sois sabonarios, algo menos, y ya está, simple. También vimos alguna equipación, alguna camiseta, algo de ropa de esta temporada, pues, en cuanto a la presentación de Yáñez, vimos la equipación de Porteru, que personalmente me gusta, un color ahí un poquitín más fuerte. No sé hasta qué punto, jugando de locales, con la rojiblanca, podremos usar esa, porque igual, con estas normas de la liga, de que si se parece la tonalidad, no sé qué, no sé cuánto, que no se parece, pero bueno, ¿sabéis lo que os digo, no? Que nos toquen los cojones, habrá que ver la segunda equipación de Porteru. Pero bueno, la primera de Porteru sí que me gusta bastante, incluso, por decir, me gusta más que la de... que la primera y la segunda. No sé si saldrá a la venta, yo entiendo que sí que saldrá a la venta, supongo que valdrá también lo mismo, 80 pavinos. Y luego, pues, tenemos otras dos equipaciones que fuimos viendo, o dos kits que fuimos viendo, que, bueno, los jugadores utilizaron para el viaje a México, para las ruedas de prensa, etc. Y FU, una combinación ahí de colores interesante, habrá que ver precios, la mítica ropa de calle del Sporting siempre suele estar bastante guay, habrá que ver eso, si la ponen en la tienda, qué precios, etc. Y luego, una camiseta de entrenamiento que vienen usando ahora en México, que es azul, pero azul con detallinos y tal. Y oye, me mola bastante, me gusta como luz, como se está viendo. No sé qué opináis, supongo que también la sacarán a la venta, no sé si ahora o más adelante, ahora supongo que querrán focalizar todos los eventos en camisetes de primera y segunda equipación. Y es ropa interesante, bueno, a ver que los precios también sean interesantes. Y bueno, pues eso sería un poco en cuanto a la ropa, en cuanto a las equipaciones hasta ahora. No sé cómo lo veis vosotros, ¿vale? Yo, sinceramente, lo veo caro. Cierto que vale, y es ropa oficial, etc., tal, no sé qué, no sé cuánto. Tío, no lleve una ropa súper mega, hiper currá, hiper exclusiva, rollo que dices tú, no, hostia, es que son diseños exclusivos, hechos a conciencia para el Sporting, porque tienen un mogollón de detalles, mogollón de serigrafiados, mogollón de cosas guays, ¿vale? Y os lo explico fácil, yo para pagar esa talegada en equipaciones del Sporting, sinceramente, para eso optaría por la ropa que sacó Kooligan, tienes la camiseta rojiblanca de Ferrero, tienes la camiseta blanca de Kundi, tienes la sudadera jersey, como lo queréis llamar, de ablanedo, pero también de otra movida, ¿sabes? No son camisetes de fútbol, o sea, son 10 ropas que te vale para ir al fútbol y que te vale para vestir, 10 ropa y a otra movida. Pero, para gustos hay colores y cada uno haz con su pasta lo que salga a los cojones. Y hablando de pastas, saltamos a la otra patata caliente, los sabonos. No me voy a meter en tema de no, porque aquí subió un euro, aquí tres, aquí cinco, aquí vamos a hablar un poco a grosso modo, porque tú, que estabas en no sé qué zona, te subió, tú, que estabas en no sé qué zona, te bajó, ¿vale? En mi caso, a mí me sube 20 pavos, ¿vale? Lo que dijo David Ward, que subía más o menos un euro por partido, ¿vale? Entonces, bueno, pues si en casa vas a ver eso, unos 21 partidos, pues a mí me subió, si no me equivoco, repito, 20 pavos, todavía no fui a renovar, todavía no pude ir a renovar, entiendo que renovaré, porque al final yo soy un yonki de esta movida y, pues, no tengo, digamos, una visión en cuanto a juzgar el producto que estoy pagando por la calidad de dicho producto, ¿de acuerdo? Básicamente, venimos a hacer una temporada de puta mierda, una temporada de transición, también es cierto, acabaron la movida del COVID, les opciones A, les B, les A+, les C, la C15 y lo que me quieras contar, perfecto, el inicio de la campaña, te venden, no, es que el 33% de los abonados van a ver sus abonos abarataos, ¿vale? Que reducían el costo, vale, el 66% restante, obviamente, y suben, a unos subíos más, a otros subíos menos, hay gente que se está quejando que subió 90, 100 pavos, ahí ya entra el tema de la zona, el tal, yo ya sabéis dónde me siento, en el córner de la sur, ahí me subió 20 pavinos y, claro, el tema A, ¿estás pagando el precio del producto? Pues sí, estás pagando porque vas a ver fútbol. Ahora bien, la mano que podía haber tenido el Sporting de, oye, es que venimos de hacer un año de mierda, venimos de que el último partido nos clavaron 4, y que además, a día de hoy, no hay ningún fichaje ilusionante, ¿vale? A día 14 de julio no hay ningún fichaje que digas tú, ¡hostia! ¡hostia tú que ficharon gordo para subir! Vamos a entrar en playoff. No, de momento, fichamos un portero, repito, porque había que ficharlo porque no teníamos. Además, te ventilen Copa del Rey, te ventilen un hipotético playoff, y te dicen que te van a meter un día del club, que todos sabemos que será el derby, ¿vale? Personalmente, en cuanto a ventajes, tampoco, oye, que la cosa digas tú que te subo la bonu, pero vas a tener ciertos ventajes. Oye, dos rondes de Copa del Rey, primera ronda de playoff, en caso de haber playoff, no sé. Incluso en mi caso, que soy socio de plata, que significa básicamente que llevo más de 25 años ininterrumpidos siendo abonado del Sporting, la mayor ventaja, y un descuento un pelín mayor en la tienda si quiero ir a gastar pasta allí, y que tengo la posibilidad, la posibilidad de que igual no pago el día del club. O sea, por rellenar hojes, porque no me pongas nada. Entiendo que será un poco según vaya el equipo. Si el equipo va muy mal, pues dirán, no, no pagues. Si el equipo va medio bien, pues dirán, a pagar. Ya está. Si nos hicieron pagar el derby del año pasado, que íbamos como la gocha, y el año fue una basura, imagínate. No creo que dejen pasar una recolecta de este nivel. No sé qué opináis de los abonos. Yo considero que podrían haber tenido un poco más de mano izquierda, un poquitín más de cuidar a la afición, un poquitín más de premiar la fidelidad, porque tanto que el año pasado, no, vamos a premiar fidelidad, vamos a premiar fidelidad. Que me saques ahí al medio del campo a tirar un tiro y, ¿sabes? O sea, a mí eso me la suda una puta barbaridad. A mí, no sé, dame algo que me enganche. En cualquier caso, habrá que ver cómo avanza toda la campaña de abonados, cómo avanza el mercado de fichajes, cómo avanza la pretemporada y cómo avanza el grado de ilusión mío, vuestro, en general, del esportinguismo, para ver si chisques la panoja gorda y te la pela una auténtica barbaridad. De momento, me gustaría sondear aquí a vosotros, a los que tengáis en mente, si no estoy dudando, renovar, pues que lo dejéis en comentarios para eso, ver un poquitín cómo va la movida. Y por tocar un poco la actualidad, seguimos con un mercado de fichajes que brilla por su ausencia. Volvemos un poco a lo mismo, excepto los que volvieron de cesiones. Entonces, las renovaciones de cesiones, un Geraldino salvaje y un Yáñez que era completamente necesario porque no teníamos portero, no hay más movimientos. ¿Está habiendo alguna baja en el B? No hay, no hay, no hay nada de rumores gordos, no hay nada de... No hay nada, de momento no hay nada. ¿Que igual hoy de repente nos suelten una bomba? Pues no lo sé. Pero de momento no hay nada. Lo que más sonó fue el Chad y Riaz este del Barça y a día de hoy no hay absolutamente nada. Tampoco hay rumores de salides. A priori no hay ofertes ni por los Campuzano, ni por los Yuka, ni por los jugadores que puedan a priori tener Cartel, los Pedro, los Varane. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay nada. Ni los Descartes salen, ni los que pueden tener mercado salen, ni hay jugadores que quieran llegar. No hay nada. Al menos que se haga ahí con la prensa de ello, porque yo tampoco estoy tirando mucho de la manta, estoy bastante de putuchil. Quiero vivir un poco en la ignorancia del Sporting para purificar mi alma y enfocar la temporada con un poco de ilusión. Aunque de momento hay que decir que están ahí escasos. El salseazo que hubo esta semana, lo de M.A.R. con los ecuatorianos, que si marcho, que si vengo, que si tengo oferta, que si no tengo oferta. El Culebrón acabó. M.A.R. rechazó la oferta. Habíamos quedado después de aquella rueda de prensa en la presentación de Yáñez, donde Guerra reconocía que había oferta, pero que no sabía que iba a pasar. Al final de ese mismo día, lo que pasa es que no iba a hacer un vídeo porque me daba toda la pereza, siendo sincero, salió que no iba a haber nada. O sea, que M.A.R. rechazaba esa oferta, que a priori que iba a haber más pasta, que bla, 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 bla. En resumen, que rechaza la oferta. Que se la pensó, que la analizó, que la valoró, que tuvo con su círculo hablándolo y que la rechazó. Y en esto hay como dos visiones, dos caminos, dos opiniones, dos corrientes, que cada uno se coja a la que quiera o a la suya propia. Están los primeros que dicen que, pues muy bien, M.A.R., básicamente por rechazar una oferta y quedarse en el Sporting demostrando el compromiso con el Sporting. Esa es la oficial que la gente quiere creer o que la gente quiere asumir para motivarse o para lo que sea. No, rollo, oye, pues mira qué buen entrenador que tenemos, qué suerte, que decidió elegirnos a nosotros antes que a los ecuatorianos. Vale, esa ya es la primera. Y luego está la de ya no tan tan enchufados con él porque pues dudó, se la pensó, no la rechazó de primeres, que al final tampoco hay un entrenador que tenga un currículum de la hostia como para andar dudando entre nosotros unos ecuatorianos, que si no te ha gustado en el Sporting que se largue. Hay como que la gente piensa de su manera. Cada uno puede pensar lo que salga de los cojones. Libertad total y absoluta. Hombre, yo bajo mi punto de vista vuelvo a lo mismo. M.A.R. no demostró absolutamente nada en España. En Ecuador será un dios. Perfecto. Pues oye, normal que desde allí lo quieran. Que aquí Guerra, Irarragorri, Orlegui quieren apostar por él. Me parece perfecto. Estupendo. Seguimos subidos en el autobús, seguimos subidos ahí en la marioneta, vamos a llamarlo de alguna forma así. Y hay que ver cómo evoluciona y cómo adapta ahora todo el equipo que a priori y el mismo que el año pasado con muy pocos cambios a su estilo, ¿vale? A su filosofía de fútbol o a lo que él quiera plantear a este Sporting 23-24. La movida puede ser que nos salga muy bien, perfecto. Un entrenador que, pues, con la confianza, con el equipo, con lo que sea, pues tira para adelante y, pues, nos hace una buena temporada. Ya no digo ni subir ni nada, una buena temporada. O, pues, que por contrario, ahora mismo te hemos dejado, pues, pasar chances, que te hemos dejado, o pensando mucho en él, dejando de lado otras cosas, otras opciones, o lo que pueda ser, y que, pues, en noviembre tengamos lo de todos los años o lo de muchos años que llevamos viviendo de el equipo va de puta pena, en enero hay que echar el entrenador y volvemos a empezar y otro año tirado, etcétera. Esto y ayer intentar adivinar el futuro. Aquí cada uno, pues, tendrá su opinión, dirán, hostia, porque yo creo que Mar va a darnos muchas alegrías y otros dirán, pues, yo creo que este tío no tenía que estar aquí. Cada uno ya libre de opinar, que para eso estoy un país libre, ¿me entiendes? Yo aquí ni pincho ni corto, yo aquí digo lo que hay y ya está. A ver, sí que ya es cierto muy poques mejores. Por ejemplo, el mayor fallo del año pasado o el mayor hándicap fue que no teníamos que encojones enboquillar a la bola. Pues este año seguimos con los mismos delanteros, con los mismos, excepto Milo, que salió Cediu. Ya está. A ver qué pasa. Me lo expliquen. Vamos a hablar ahora un poco de México lindo y querido, de la gira que tenemos ahí a los guajinos, bueno, a casi todos los guajinos. Sabéis que hubo una movida que Yuca, pues, viajó después por una movida de visado. Yo ahí no tengo ni puta idea de por qué sería, si Yekelu tenía caducado o el DNI o el pasaporte o lo que sea. Hombre, entiendo que, no sé, tío, si yo tengo que ir por un viaje de curro a un sitio, pues la empresa dirá, a ver, pásame esto que necesito, esto, 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 esto y esto para poder viajar, para que puedas viajar. Yo qué sé, tío, oye, como si, pues, vas a ir de vacaciones y dices tú, usted, que necesito para viajar el pasaporte y como soy de no sé dónde, pues necesito esto y como soy de dónde no sé más esto. Bueno, pues en cualquier caso, Yuca en un viajo con el equipo, pero viajó después y ya está allí entrenando y Bamba, por el contrario, viajó con el equipo y tuvieron luz retenido y no pudo salir de la Ciudad de México, creo que era, o del aeropuerto o algo así y total, pues que tuvo que coger un avión de vuelta y ahora entiendo que estarán tramitándolo todo para que pueda volver a viajar allí. Son pequeños traspiés, pequeños contratiempos que, pues por ejemplo, Nésticasu, Bamba, que salía de lesión y necesitaba la pretemporada, pues ahora mismo está perdiéndose entrenamientos. Malo. Y Yuca, bueno, al final solo se perdió pues creo que un entrenamiento o sea que tampoco pasa nada. Pero bueno, que son pijadines que al final, tío, ¿sabes? Parece que no y son sus normalidades, pero coño, luego cuando Bamba en la jornada 3 pues te jodí o lo que pueda pasar diremos, hostia, tío, aquella semana o aquellos 3 o aquellos 5 días que tuvo que si aeropuerto para acá que si pasaporte para allá pues a lo mejor, ¿sabes? Hubiesen me ayudado a que tuviese ese puntín físico y tal. Pueden parecer gilipolleces y a lo mejor son gilipolleces, pero ahí están. Cuanto a la gira mexicana pues tenemos el primer partido creo que ya la madrugada de este domingo para el lunes. Si lo queréis ver en Dazón lo van a televisar en directo si no me equivoco y luego al día siguiente pues por la mañana creo sobre las 11 de la mañana o algo así en TPA, ¿vale? Porque los que no queréis traslochar porque creo que ya eso como a las 3 o 4 de la mañana o sea que los que ocurremos de lunes lo tenemos un poco jodido y los que no ocurren pues a lo mejor se lo pueden tragar perfectamente. Menuda chapa de vídeo, guajenos. La verdad que aquí os metí comprimido un poco todo lo que hay ahora mismo de novedades o todo lo que yo sé o todo lo que sale en los medios opiniones en la caja de comentarios ahí podéis expresar vuestras inquietudes y vuestras dudas lo que pueda pues os respondo y en lo que no pues no obviamente tampoco hay mucha más duda. Y nada que muchísimas gracias por ver este vídeo a todos los que os suscribáis a todos los que dejéis me gusta a todos los que compartáis agradecíu tenéis mis redes Twitter, Instagram, TikTok los directos en Twitch y en Kik y nada más que tengáis buen fin de que tengáis buena semana y Push Sporting ya está ¡Y es lo que hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!